Muy buenas tardes. Hoy es el día 31 de marzo, último día del mes, y es el día 16 del estado de emergencia. Pero además es el día donde iniciamos esta segunda etapa del estado de emergencia. Esta segunda etapa donde después de haber evaluado los primeros 15 días, estamos haciendo algunos ajustes para que los resultados que obtengamos de aquí al 12 de abril, el día domingo que termina el estado de emergencia, podamos tener los resultados satisfactorios que esperamos todos. Y para eso tenemos que trabajar nosotros como gobierno, las instituciones públicas, las empresas privadas, los gobiernos regionales, los municipios, es decir, todos juntos para lograr este gran objetivo. Y quizás los cambios más significativos que hemos dado para esta segunda etapa del estado de emergencia es la variación del horario de inmovilización social obligatoria. A partir del día de hoy, les recuerdo, ayer ya los anuncié, y hay el decreto supremo que lo sustenta legalmente y ha sido publicado el día de ayer. Hoy día, la inmovilización comienza a partir de las 6 de la tarde. En todo el país, 6 de la tarde, todos tienen que ya estar en su domicilio, a excepción de cinco regiones, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. Estas cinco regiones tienen una inmovilización obligatoria a partir de las 4 de la tarde. Y como ustedes saben, estas medidas son fruto del análisis, tanto de la evolución de la enfermedad como el respeto a las medidas que hemos dado en los documentos. Estamos seguros que finalmente el resultado va a ser satisfactorio. Y en función de la información, es que tomamos las decisiones. Información que al día de hoy es la siguiente. Ya hemos muestrado 14.463 personas. Y de ese muestreo, el resultado negativo es de 13.398. Y tenemos un resultado positivo de 1.065 casos, que están por el orden del 7% del total de las personas muestradas. Justo hacíamos un análisis de la curva de evolución del número de infectados, los que dan positivo al virus COVID-19. Y más o menos hemos estado viendo que llegamos a duplicar el número de positivos aproximadamente cada cinco días. Es decir, ahora hay alrededor de mil infectados. Hace cinco días había 500. Y hace 10 días había 250. Entonces, esa es más o menos la tasa de incremento que vamos teniendo, que es lo que vamos evaluando. Hay países que han llegado a duplicar su número de casos positivos en dos o tres días. Nosotros estamos teniendo cada cinco días, que es lo que vemos en los dos últimos periodos, que es lo que esperamos con las medidas del estado de emergencia y las restricciones que hemos dado, y que ahora en estas dos últimas semanas esperamos que podamos ratificar. De los 1.065 casos positivos, tenemos 190 que están hospitalizados. y ya 57 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos. Esa es la proporción más o menos que se da en otros países. Y es la que queremos tratar con todo el esfuerzo que estamos haciendo, lograr que su incremento sea gradual, para poder siempre tener esta cifra bajo control de todo el sistema de salud que lidera nuestro ministro y que todos apoyamos para lograr ese objetivo. Otro dato importante, que ya cerca de 400 personas ya tienen el alta epidemiológica luego de cumplir su etapa de aislamiento en los domicilios. Así que vemos que, por un lado, aumentan las cifras de personas declaradas positivas, pero también una cantidad importante. Los que fueron declarados positivos ya están sanos y pueden ellos decir que enfrentaron directamente, individualmente, la enfermedad y la superaron. Y eso queremos que sea la constante. El esfuerzo es para lograr que todos los que finalmente puedan tener el contagio que tratamos de evitar puedan salir en su gran mayoría satisfactoriamente de esta enfermedad. Comunicarles que el día de ayer la información del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, es que cerca de 3.000 personas fueron detenidas en todo el país. Ya son más de 36.000 las que han sido detenidas a nivel nacional desde que empezó el estado de emergencia. Lo que sí destacamos es que quizás con el llamado a la reflexión, a la responsabilidad, la región La Libertad ha bajado, ha disminuido de manera significativa la cantidad de personas detenidas. Esperemos que siga esa constante. No así la región ve también al norte de Piura que se mantiene en niveles altos de personas detenidas. Y también Loreto que sigue en esta lista de regiones con mayor cantidad detenidos. Comenzamos La Libertad, Piura y Loreto. Luego vienen otras regiones, pero con cantidades que son en número mucho menor. Así que esperamos que ahora que sabemos que en cinco regiones del país el aislamiento empieza a las 4 de la tarde y en el resto del país comienza a las 6 de la tarde, hagamos todos el esfuerzo responsable de cumplir con estas indicaciones. El estado de emergencia tiene una serie de restricciones y todos lo conocemos. Y una de las restricciones quizás más importantes es la educación. Porque recuerden ustedes que nosotros con mucho entusiasmo habíamos preparado el inicio de las clases escolares para los alumnos de inicial, primaria y secundaria de la educación pública para el día lunes 16 de marzo. Y entonces el ministro de Educación, con el apoyo de todo el gobierno, habíamos hecho un gran esfuerzo para que el inicio sea óptimo y poder este año llegar a los alumnos con buena educación. Porque si queremos tener un país que progrese, que desarrolle, las dos bases, el cimiento es salud y educación. Y ahora miren, qué contradictorio. Y ahora todos en el país, por cuidar nuestra salud, estamos afectando la educación. Porque no empezaron las labores escolares el día 16 de marzo. Tuvimos que suspenderla. Y no solamente en los colegios públicos, también en los colegios privados particulares. Y también en los tecnológicos y en las universidades. Pero el ministro de Educación, obviamente, quiere encontrar una alternativa a ello. Porque no podemos sacrificar la educación. Y en consecuencia, nos ha presentado una propuesta que nosotros hemos aprobado para que las clases de los colegios, de las instituciones educativas, comiencen a partir del lunes 6 de abril. Obviamente, como estamos en aislamiento, no van a ser, no puede ser de manera presencial. Pero ahí está. De las grandes crisis, salen las grandes oportunidades. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para comenzar este lunes 6 de abril las clases, tanto en las instituciones públicas como privadas, pero de manera remota, de manera virtual. La propuesta es bien ambiciosa, pero con el apoyo, como siempre, de toda la sociedad, va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente nuestra educación. Ponernos más a tono con el avance de la ciencia y tecnología. Y seguramente en su momento requerirá de más recursos económicos que los vamos a asignar para poder nivelar estos días que se ha perdido educación cuando ya comencemos a agarrar este ritmo en esta educación virtual. ¿Que vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. No tenemos toda una infraestructura y una organización para hacerlo, pero tenemos que, con la dificultad, poner el esfuerzo para comenzar a lograr este objetivo. Y estamos planteando como una primera opción para que el día lunes 4 de mayo, ahí de manera gradual, podamos ir programando el inicio de las clases presenciales. Es decir, con la asistencia de los alumnos a las instituciones educativas. Recién a partir del 4 de marzo hemos dicho que el estado de emergencia empieza hasta el domingo 12 de abril. No quiere decir que el 13 todo comienza en la normalidad. Es un proceso gradual. Por ejemplo, desde el lunes 6 de abril, este lunes, comienzan las clases virtuales. Y está haciendo todo un programa para que recién a partir del 4 de mayo podamos convocar a los alumnos, no en su totalidad. Porque hemos visto que las aulas de los colegios concentran a los alumnos uno pegado del otro. Entonces, ya tiene que coordinar el ministro de educación con el ministro de salud para ver cuál es el espacio mínimo. Y, por ejemplo, podría ser que vayamos alternando la mitad del salón en clases presenciales. Esto todavía está ajustándose porque es parte de un proceso que tenemos que hablar los expertos en educación con los expertos en salud pública y juntos llegar a una propuesta para gradualmente trabajar. Entonces, no podemos descuidar más la educación. La educación es la base del desarrollo y tenemos que trabajarla juntos, asumiendo retos. Y entonces, tenemos que trabajar de esta manera. Yo voy a dejar en este momento la palabra al ministro de educación para que nos dé un poco más de detalle al respecto. Hay una serie de temas que estamos trabajando porque no es un tema simple, es un tema complejo, pero hay que afrontar los retos. Lo asumimos nosotros como gobierno, pero también pedimos el apoyo del alumnado, de los padres de familia, de empresas que tienen que darnos su soporte logístico, informático para hacer viable esto. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en ello. pero que sea el ministro que nos dé un poco más de detalle al respecto. Por favor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Efectivamente, desde el primer momento que tuvimos que suspender las clases por esta medida de salud pública, nosotros siempre dijimos que la educación debe continuar. Y a partir de ese momento empezamos a diseñar la plataforma Aprendo en Casa, que es una plataforma multicanal que tiene internet para los hogares que tienen conexión a internet, tiene llegada a televisión y a radios nacionales y regionales. Hemos logrado nosotros comprometer además el apoyo, por ejemplo, de los directores regionales de educación para que nos apoyen con las radios regionales para llegar a los estudiantes de las escuelas rurales más alejadas. Esa estrategia, presidente, tiene un plan diario, todos los días van a haber contenidos. La idea que nosotros tenemos es que tenemos que aprovechar este contexto de la pandemia para producir resultados y aprendizajes significativos, por ejemplo, en lo que es ciudadanía. Queremos tener como eje central de esta etapa no presencial la ciudadanía y a partir de esa orientación general se articulen todas las competencias matemáticas, comunicación, historia. No podemos desaprovechar esta oportunidad de tener un aprendizaje en esta situación que es temporal, pero los aprendizajes pueden ser duraderos y en eso estamos apostando, presidente, a través de esta plataforma. Otro tema importante, presidente, es que efectivamente la presencialidad va a iniciarse, como usted ha dicho, a partir del 4 de mayo con un plan que va a ser coordinado con el Ministerio de Salud, pero sí es importante mencionar que la estrategia Aprendo en Casa será en ese momento un complemento de la presencialidad, de manera tal de poder nivelar los aprendizajes, de poder asegurarnos que los aprendizajes se den en toda la población del país, sobre todo en las zonas rurales donde siempre hemos tenido más dificultades. Finalmente, presidente, también anunciar que con el inicio de las clases no presenciales el 6 de abril vamos a poder también reactivar el programa de alimentos escolares y para eso vamos a activar los comités de alimentación escolar que son una forma a través de la cual la comunidad se organiza para poder dar ese derecho a la alimentación. Esto va a ser ciertamente monitoreado también por el programa Cali Warma, pero a través de esta iniciativa vamos a poder llegar, presidente, a un millón cien mil estudiantes de las zonas rurales de los quintiles 1 y 2. En ese sentido, no solamente vamos a dar inicio al año escolar y en ese sentido al derecho a la educación, sino al mismo tiempo vamos a poder reiniciar el programa de desayunos y alimentos escolares a través de productos para esta población de ámbitos rurales de los quintiles de los quintiles 1 y 2. Gracias, ministro. Efectivamente, es una tarea titánica la que estamos asumiendo a partir del próximo lunes. Van a haber problemas, obviamente van a haber problemas, porque es una respuesta, es una reacción a la situación de emergencia en la que nos encontramos. Seguramente no habrá la capacidad inmediata de atender toda la demanda para el objetivo que nos hemos propuesto en el tema educativo. Y esto va a ser mientras que establecemos las condiciones mínimas en los colegios en cuanto a limpieza, en cuanto a salubridad, para que podamos ya aceptar, podemos recibir de manera adecuada y segura a los niños. Porque si garantizamos la seguridad en su salud de los niños, estamos también asegurando, dándole la seguridad a toda la familia donde viven los niños cuando regresan a sus casas después de sus instituciones educativas. Entonces, pero estamos viendo diciendo que ya desde esta semana que viene también teníamos un programa Caliguarma. Y entonces queremos que este programa Caliguarma ayude a los niños, a los escolares realmente que más necesitan. Se ha hecho una evaluación en función de los quintiles que corresponde, más de un millón cien mil niños van a ser atendidos también con esta posibilidad cuando iniciemos ya formalmente estas labores escolares. Y eso es la coordinación aquí es entre los sectores. Aquí un sector, un ministerio solo no puede hacer nada. Salud está logrando sus objetivos poco a poco porque tiene el apoyo de todo el gobierno, tiene el apoyo de la ciudadanía, tiene el apoyo de los municipios, gobiernos regionales, empresas privadas. Para que pueda cumplir sus objetivos también requerimos una serie de apoyo de diferentes sectores para Cali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y hablando de ello, también hay veces como uno ve que ante la situación de emergencia, como la gente se pone de pie y apoya. Yo recibía muchas llamadas y muchos mensajes diciendo, presidente, ¿en qué puedo apoyar? El pedido general es la mejor forma de apoyar es quedándote en tu casa porque con ello estamos logrando el distanciamiento social y estamos logrando que el virus se mueva, se transmite, contagie. Entonces, vemos, pero dicen, me quedo en casa, pero también puedo ayudar en algo más. Y entonces, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dijimos, ¿y tú no necesitas para el apoyo de tus programas sociales gente que te ayude con las personas vulnerables, las personas con discapacidad que requieran una atención especial, los adultos mayores, que requieran, que ayuden y orienten en los bancos a las personas que van a cobrar y que hay veces tienen algún problema para hacer efectivo ese cobro, hoy hay formas también de que podemos apoyar. Entonces, dijimos, ¿qué tal si abrimos para que se inscriba? Así como hubo voluntariado en los Juegos Panamericanos que salieron muy bien porque hubo una organización, pero también un respaldo de toda la comunidad y los Juegos Panamericanos del año pasado, del año 2019, a decir de todo, fueron los mejores que se han visto y entonces fue en parte porque hubo un equipo de voluntarios que respaldaron y abrimos nosotros la posibilidad que se inscriba para que principalmente apoyen a todo este sector vulnerable que respalda y atiende el MIDIS. y miren, abrimos e inmediatamente ya tenemos inscritos cerca de 20.000 voluntarios que quieren así incondicionalmente dar su apoyo para poder afrontar mejor esta etapa difícil que vivimos todos los peruanos. 20.000. O sea, ese tipo de respuesta de la gente a mí me emociona. O sea, veo gente dispuesta a colaborar, a sumarse en esta etapa difícil que vivimos y que con el apoyo de ellos obviamente uno se siente fortalecido para lograr el objetivo que nos hemos propuesto sobre el tema de cómo va a articular Cali Warma en este inicio virtual de las clases a partir del 6 de abril y cómo es este trabajo con los voluntarios si nos puede dar un poquito más de información y más detalles la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, presidente. Buenos días con todos y con todas. Sobre Cali Warma. Cali Warma atiende a todas las escuelas públicas del Perú y entre ellas a las de Quintil 1 y 2 que son 31.000 como lo dijo ya el presidente y el ministro de Educación. Ahí asisten un millón de niños. Cada escuela tiene un comité de alimentación escolar conformado y que es el que organiza un poco la alimentación. Estas escuelas reciben productos, es decir, reciben menestras, arroz, etcétera en base a un paquete ya establecido y los alimentos los cocinan en la misma escuela o los padres de familia y las madres se organizan. La idea es que a partir del lunes 6 hemos coordinado con el ministro de Educación los alimentos ya están en las escuelas y es cuestión como él ya ha dicho de que cada escuela se organice para lograr producir el menú diario y que este sea repartido a los niños. Los niños no van a ir a las escuelas como ya dijeron este es un programa de educación remota y ya hemos tenido ya la aprobación y la motivación de los directores regionales de educación y como dice el presidente ninguna acción es sectorial todas son multisectoriales y con el apoyo de salud, educación y MIRIS en el terreno los chicos van a lograr otra vez estar en sus clases y tener acceso a alimentación esta alimentación es para los más vulnerables que es el quintilo 1 y 2. En el tema del voluntariado esta es una acción que se está desarrollando entre el Ministerio de Salud Ministerio de la Mujer Presidencia del Consejo de Ministros MIRIS y lo que y próximamente van a entrar las municipalidades ¿qué queremos acá? es un lo que queremos armar es una red de protección del adulto mayor y de la persona con discapacidad severa en estas grandes crisis se presentan estas oportunidades y queremos que esta red no sea solamente para la epidemia sino que se mantenga en el tiempo nosotros tenemos 3 millones 200 mil personas adultas mayores en el país 320 mil tienen alguna comorbilidad y muchas de ellas viven solas entonces la idea es una de las primeras acciones es justamente acompañar a todos estos adultos mayores de manera remota para eso convocamos el programa bicentenario de PCM convocó a los voluntarios y hemos logrado convocar más de 20 mil jóvenes que son jóvenes estudiantes muchos la tercera parte tiene está estudiando carreras de salud medicina etcétera estos jóvenes van a estar desde su casa no van a ir a la casa de los adultos mayores desde su casa van a hacer monitoreo telefónico a adultos mayores que por celular ya tenemos alrededor de 200 mil celulares que vamos a llamar depende de la magnitud del problema del adulto mayor una, dos o dos veces al día y los chicos están ya con su módulo de capacitación todo es remoto y vamos a lograr hacer el seguimiento del adulto mayor en tres cosas salud cómo está si tiene algún síntoma si hay que avisar a salud dos el tema de la alimentación que es muy importante a muchos abuelitos que viven solos y no comen porque se enfermaron o algo y tercero el tema de protección y violencia y si no podemos hablar con con la persona adulto mayor por alguna razón será el tema del hablar con la persona que lo cuida la hija el hijo etc la idea es armar una red de solidaridad para acompañar y el más importante es el soporte emocional dar consejería dar una serie de datos a los adultos mayores hemos cuidado de que los hemos hecho un filtro ya con el Ministerio del Interior hemos depurado la base y entendemos que esto hay que resaltar el rol de estos chicos que van a dar cuatro horas de su vida todos los días por un tiempo para acompañar a los adultos mayores esta actividad también vamos a coordinarla ya oficialmente a partir de espero mañana con AMPE y REMURPE que son dos grandes organizaciones municipales para a través de las municipalidades hacer seguimiento y hacer otra serie de coordinaciones que poco a poco iremos comentándoles entonces en resumen tenemos 15 mil chicos trabajando 200 van a ir al call center del 101 que sabemos que está colapsado y pedimos disculpas por eso ahora a partir de mañana espero que ya entren los 200 que van a recibir cada uno casi sin llamadas por hora eso va a hacer que el alcohol center pueda ser de mejor servicio y los demás van a ir al monitoreo telefónico en coordinación con cada municipio de su jurisdicción a nivel nacional gracias ministra y eso es lo que siempre resaltamos no nos quedamos en mencionar a las personas que irresponsablemente no cumplen las indicaciones ni las disposiciones del estado de emergencia nosotros siempre valoramos más a la gran población que en gran porcentaje sí cumple y no solamente cumple sino se ofrece a seguir trabajando y tenemos una serie de sectores de la población que son dignos de resaltar en esta crisis en esta emergencia cómo enfrentamos esta enfermedad los que están en primera línea son los médicos las enfermeras y todo el personal asistencial los que el propio ministro de salud los ha llamado y con mucha propiedad y justificación los nuestros héroes de la salud nuestros héroes de la salud que están ahí o sea en toda guerra y esta es una guerra no es convencional pero es una guerra hay héroes tenemos en nuestra historia los héroes que son un referente en entrega en compromiso en dar incluso la vida cuando es requerido por el país aquí también acá son nuestros héroes de la salud y que le damos las gracias esa es la primera línea pero no son solamente ellos porque necesitamos que esté la policía que esté las fuerzas armadas y cuando vemos que se requiere más apoyo se hace un llamado a reservistas e inmediatamente 10 mil reservistas se ponen a disposición de su país para seguir trabajando y cuando la ministra de desarrollo e inclusión social dice para atender a las personas más vulnerables requiero una mano más no una mano recibe decenas de miles de manos de ciudadanos peruanos que dice en qué puede ayudar por eso cuando yo veo que hay algunos analistas que dicen oye el Perú no solamente el Perú sino extranjeros tiene una respuesta adecuada a esta crisis tan compleja y difícil que está viviendo el mundo lo digo si logramos esto es por nuestra gente podemos comprar el respirador podemos tener la villa como como infraestructura pero todo eso el aparato el edificio si no hay el compromiso de la gente no es nada es el compromiso de la gente el que le da valor a todo lo demás y eso lo estamos logrando y en cada necesidad encontramos a nuestra gente al ciudadano a la peruana el peruano que está dispuesto a colaborar en lo que se le pida para como país salir adelante es nuestro reconocimiento para todos ellos y además también hacer recalcar que el tema que el ministro de educación ha propuesto y que nosotros hemos aceptado lo reconocemos como un gran reto que va a tener dificultades y no pocas pero tenemos que enfrentarlo y con voluntad y con energía trabajar en esos aspectos siempre va a haber gente que dicen mejor no no se puede precisamente felizmente que es un porcentaje pequeño de personas que dicen a todo dicen que no se puede y cuando ven que las cosas comienzan a funcionar así se podía sí pero cuesta oye pero no todos tienen sistema internet es que vamos a complementar con los medios de comunicación a los que tienen sistema internet llegará a los que no llegará por los medios de comunicación ahí tenemos que usar precisamente los canales los medios de comunicación del estado que para eso están en estos momentos para llevar la información que requieren al alumno en su casa en una hora se verá en qué momento mire los hogares por más humildes que sean tienen celular y tienen también una posibilidad de comunicación tenemos que trabajar en todos los aspectos para no dejar la educación de lado en este problema en esta crisis en esta emergencia que estamos con las dificultades que vamos a tener hay que asumir retos y pongámosle fe pongámosle optimismo y tengan la seguridad que también en eso vamos a dar un salto cualitativo ahí sí vamos a pedir a todas las instituciones educativas que sigan los lineamientos del ministerio de educación porque en estas dos semanas que estamos en estado de emergencia y que no han podido ir a las instituciones educativas principalmente las privadas que ya algunas estaban en clases cuando dimos la restricción comentan que no hay el necesario equilibrio hay algunas instituciones educativas que han dicho alumnos no hagan nada esperemos que se supere el estado de emergencia y hay algunas otras instituciones educativas que llenan virtualmente de tareas a los niños o sea ni uno ni otro extremo hay que dosificar y eso en base a expertos en base a profesionales lo tiene que hacer el ministerio de educación tanto para el sector público como privado un equilibrio para que los niños la juventud que está en casa pueda aprovechar este tiempo para estar cerca de su familia pero también para aprender para conocer y ese equilibrio lo tenemos que buscar con todas las herramientas que tenemos nosotros como estado hemos estado trabajando en los últimos años una red dorsal de fibra óptica llevando internet a los sitios más alejados pero se usa muy poquito está el esfuerzo está ahí la red pero casi sin uso vamos a ver para activarla o sea es en este momento en que tenemos que activar y poco a poco y quizás en su oportunidad hay que ver cómo de manera gradual comenzamos a atender con el equipamiento mínimo a las familias que tienen hijos en edad escolar pero que tienen escasos recursos para comenzar gradualmente a darle este apoyo en este equipo para que puedan ver entonces hay mucho por hacer pero hay que empezar y creo que la educación va a ser uno de los sectores que también tiene que asumir un gran reto en estas circunstancias difíciles como lo está haciendo la salud así que juntos y ahí tan coyunturalmente sentados el ministro de salud con el ministro de educación quienes tienen que trabajar este binomio salud-educación de manera adecuada para lograr los objetivos que queremos como país yo dejaría para ahora en esta etapa escuchar las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación gracias señor presidente iniciamos la ronda de preguntas virtuales la primera es de radio onda azul de Puno la pregunta dice la realidad geográfica de nuestro país es diversa más del 50% de población están en las ciudades pero una buena cantidad de pobladores son del medio rural y nos abastecen de alimentos los programas sociales el CIS son una alternativa pero en esta coyuntura de emergencia necesitan un trato igualitario al poblador de la ciudad ¿cuál es el trato gubernamental con ellos? bien es una pregunta amplia pero quisiéramos que ahí nos nos asista la ministra de desarrollo e inclusión social para dar la respuesta por favor sí presidente nosotros sabemos que se ha hecho énfasis en algunos aspectos de la intervención frente al coronavirus en el área urbana porque es el área urbana donde estaba centrada la emergencia sanitaria justamente para proteger a las zonas rurales en las zonas rurales lo que hemos ya avanzado es como ustedes saben hay muchos pobladores hogares de las zonas rurales que son parte de los programas sociales del MIDIS sobre todo juntos contigo y pensión 65 tenemos alrededor de un millón doscientos mil hogares ahí ya recibiendo su bono que es regular lo que hemos hecho ahora es adelantar un bono o sea si recibían ahora en abril uno les tocaría el otro en junio lo que hemos hecho es adelantar de tal manera que han recibido el doble lo cual les puede permitir les permite ya afrontar mejor esta situación pero adicionalmente estamos ya recabando y coordinando con agricultura para identificar a estos pobladores que son agrarios y que muchas veces son campesinos que trabajan sus tierras y son pequeños agricultores de tal manera de ver si están en el padrón o si no actualizar hemos visto ya que toda esta crisis ha hecho que el padrón general de hogares que es un padrón hecho a demanda es decir que la gente busca ir al padrón ahora se convierte en un padrón que tiene que ser actualizado y que tiene que incluir a toda la gente que debería recibir alguna ayuda estamos en esas coordinaciones y tendrán noticias pronto pero si estamos pensando en ampliar algunas acciones en el área rural una ya es Jalihuarma que ahora entra a un millón de niños a partir del lunes con los colegios y también la otra es el adelanto que hemos hecho en todos los programas sociales del MIDE de la entrega de un doble bono gracias ministra la siguiente pregunta es de RPP la pregunta dice en el escenario de que el 12 de abril sea el último día de cuarentena para los peruanos es evidente que el escenario económico al que nos enfrentaremos será distinto hay medidas económicas y laborales que el gobierno ya está ejecutando o en proceso de ejecución pero hay también un punto crucial y es el de la seguridad ciudadana post cuarentena que medidas se dispondrán desde el ejecutivo las fuerzas armadas se mantendrán en las calles al final de la cuarentena obligatoria como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades va a haber un antes y un después para el Perú y para el mundo respecto al COVID-19 ya el mundo y obviamente nuestro país es parte de él no va a ser igual de aquí en adelante y tenemos que adecuar una serie de actitudes de acciones de comportamiento y lo tenemos que hacer de manera responsable entonces hemos dicho que este estado de emergencia es hasta el día domingo 12 eso no quiere decir que el día lunes 13 todo regresa a la situación previa al estado de emergencia no aquí es un proceso gradual para ir recuperando gradualmente la normalidad pero sin poner riesgo el cuidado de la curva de la enfermedad entonces va a ser un proceso gradual obviamente también la seguridad ciudadana tendrá que evaluarse y tenemos realmente dos ministros que están muy comprometidos me decía el informe el ministro de defensa hoy en la mañana que él ha recorrido hoy por ejemplo la ciudad de Lima desde el aire y ha visto de que hoy después del mensaje ayer de las recomendaciones de esta segunda etapa y del esfuerzo que pedimos a todos los ciudadanos de cumplir ha visto que es muy superior la respuesta de la población hoy día respecto a días anteriores entonces tenemos también al ministro del interior quien él hace un control a detalle de cómo va la evolución yo aquí trato de resumir con algunas cifras muy puntuales el trabajo que es amplio del ministerio del interior si vamos a tener cada uno sería pues interminable esta conferencia esta esta información que damos a la población nosotros reducimos algunos datos pero el trabajo que hacen es muy profesional y estamos viendo cómo después del 12 con el análisis que haga tanto el ministerio del interior como el ministerio de defensa vamos también a hacer un programa gradual para no es que el día siguiente el ministerio de defensa retira las fuerzas armadas va a tener que haber un control conjunto como vienen haciendo cuando hemos hecho el llamamiento de los 10 mil miembros del ejército que están en condición de reserva para que se reintegren no lo hemos hecho por 15 días el llamamiento es por meses para que puedan seguir trabajando en esta etapa así que todos somos conscientes de que esto es una etapa muy compleja y que las soluciones las vamos a ir dando gradualmente conforme se vayan requiriendo y en base a también la evolución de la propia enfermedad gracias señor presidente la siguiente pregunta es de radio ticanta de apurímac la pregunta es hay mucho maltrato psicológico por los analistas de crédito de entidades financieras bancos cajas y cooperativas en plena emergencia están cobrando y hasta obligando a que firmen refinanciación de créditos que se puede hacer al respecto mire no se encuentra aquí la ministra de economía porque acompañando al premier y también con la compañía del ministro de justicia se encuentran actualmente en el congreso de la república yo como ustedes saben siempre que salgo estoy al lado acompañado del primer ministro porque todas estas medidas se tienen que hacer el control y seguimiento y lo hacemos a través de la presidencia del consejo de ministros pero hoy tenía una reunión ya concertada en base a una invitación que hizo el congreso para tratar dos temas que son de suma importancia uno es el tema de lo que hemos pedido nosotros a la contraloría para que se incorporen a este esfuerzo que estamos haciendo todos los peruanos y controlen todo las medidas y decisiones que vamos tomando lo que se llama el control concurrente es decir el control simultáneo nosotros no quisiéramos que después de poner tanto esfuerzo de acá seis meses un año la contraloría venga y nos diga eso estuvo mal no queremos que esté con nosotros y entonces si ve algo que a pesar del esfuerzo considera que se puede mejorar lo aceptamos y entonces pero ya tenemos el órgano de control trabajando junto con nosotros cuando decimos vamos a distribuir de tal manera los alimentos o cómo vamos a hacer la transferencia para las personas vulnerables que esté con nosotros el órgano de control entonces pero para eso se necesita un marco legal necesitamos que el congreso dé la norma permitiendo que la contraloría se incorpore a este equipo de trabajo y entonces para hacer sustento ha ido el premier con dos ministros de igual manera para ver el tema de las AFP que tenemos un planteamiento que ayer lo explicamos un planteamiento para usar recursos que los aportantes tenemos en la AFP para atender principalmente a los más vulnerables a los que en estos momentos de crisis necesitan parte de esos recursos entonces con las justificaciones pero más que con la justificación técnica con la mayor voluntad que tenemos como poder ejecutivo de buscar consenso recordamos el año pasado que la población llamaba la atención a la clase política porque no se ponía de acuerdo confrontados poder ejecutivo y legislativo no podemos en una situación de emergencia estar nuevamente confrontados aquí tenemos que buscar consenso hacer esfuerzo entonces yo le pido al premier le pido a la ministra de economía al ministro de justicia más que argumentos técnicos legales vayan con buena voluntad para buscar consensos y juntos encontrar las mejores soluciones que es lo que nos reclama y nos demanda el país pero aquí la pregunta era para la ministra de economía pero yo puedo decirles de manera general que hay tres instituciones bancarias quizás las más grandes del país que han congelado los créditos sin intereses es decir están dando la posibilidad al ahorrista al ciudadano que tiene un crédito en una institución bancaria de este respiro de que sal tranquilo de la etapa de emergencia y luego pagas tu crédito que tenías previsto y contratado con la entidad bancaria pero sin el interés que corresponde lo que dicen aquí desde Apurima que instituciones financieras más chiquitas está hablando de cooperativas y de cajas no están haciendo lo propio normalmente las cajas muchas son municipales entonces dependen de la voluntad del directorio que está normalmente presidido por el alcalde o una autoridad municipal entonces yo creo que ya el mensaje y el encargo y la la propuesta que han dado estas entidades bancarias yo pienso que también deben ser replicadas por este tipo de entidades financieras más pequeñas creo que eso es lo que haría hacer para tranquilidad de todos los ciudadanos gracias señor presidente la siguiente pregunta es de Radio Máxima de Guacho la pregunta es los jubilados o pensionistas podrán ser acreedores de algún bono adicional porque se ha verificado que algunas municipalidades locales no entregarán canastas a personas pensionistas según los requisitos leídos y tampoco se está incluyendo para los víveres a quienes hayan recibido el bono de 380 soles nos gustaría una precisión de parte suya miren en la transferencia de 213 millones 600 mil soles que hemos hecho a los 1874 municipios que hay a nivel nacional no hemos puesto restricciones a quien se da la canasta de víveres de alimentos de primera necesidad de la canasta básica familiar son los municipios los que tienen que evaluar quien realmente lo necesita entonces no si puede ser que haya algún pensionista algún jubilado pero que tenga una pensión muy pequeña entonces se tiene que evaluar y si corresponde también hay que apoyarlo con esta canasta de víveres pero como poder ejecutivo como gobierno nacional no podemos verlo todo a la vez cada quien tiene sus responsabilidades esta es una responsabilidad que responsablemente le estamos delegando en los 1874 municipios yo estoy seguro que la gran mayoría va a poner su esfuerzo para llegar a las familias que realmente lo necesitan la evaluación ellos tienen varios parámetros y varias listas de personas dentro de su jurisdicción que son los que requieren este apoyo así que los padrones ellos mismos los tienen que manejar lo único que hemos pedido por un tema de transparencia es que los municipios nos digan cuál es el valor de los bienes que van a comprar es decir si van a entregar arroz si van a entregar conservas si van a entregar algún tipo de alimento especial cuál es el valor para saber y luego cuál es el valor individual y cuál es el valor de la canasta entonces la canasta es de 80 soles porque tiene este listado nada más y luego finalmente por transparencia también es quiénes fueron los beneficiados después que se termine hay un tiempo que dan para que hagan un listado si el municipio es pequeño lo puede poner tranquilamente ahí en la puerta del municipio puede poner listado de los beneficiados hay municipios muy grandes que no alcanzaría la frontera para verlo entonces hay que ver alguna manera virtual que se pueda acceder a la página web del municipio para ver entonces esos dos temas son los que se piden y estamos seguros que los municipios lo van a implementar de manera responsable porque hemos dicho aquí que todos tienen que poner su cuota de esfuerzo para atender bien esta emergencia gracias señor presidente para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la asociación de prensa extranjera en el perú la pregunta dice presidente vizcarra el ministro de salud ha dicho que hay 276 respiradores una cantidad que podría ser rápidamente rebasada que están haciendo el gobierno para tener más respiradores se están importando cuántos china y cuba están enviando médicos a diversos países del mundo estos países han ofrecido esta ayuda aceptaría el gobierno después de lima loreto se ha convertido en el segundo foco del virus y se ha informado que un obispo contagiado se había reunido con agentes pastorales que volvieron a comunidades nativas qué información hay al respecto hay indicios o peligro de contagio en las comunidades nativas bien yo pediría el ministro de salud que nos responda cómo nos estamos preparando en el corto mediano y largo plazo para tener la respuesta adecuada entre ellos se identifica que uno de los equipos más necesarios son estos respiradores mecánicos entonces cuántos tenemos ahora pero a cuánto aspiramos tener en la medida que vaya evolucionando la enfermedad y como ha estado recientemente él hace dos días en Loreto si nos puede dar también información respecto a si hay comunidades nativas que muestren casos positivos de este virus por favor ministro gracias señor presidente buenas tardes compatriotas antes de responder la pregunta quisiera comentar brevemente que nosotros hemos lanzado una campaña de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del equipo de salud héroes de salud heroínas de la salud pero los héroes y heroínas de la salud no se restringen solamente a los trabajadores y las trabajadoras estamos invitándonos también a ustedes a ser héroes y heroínas en esta batalla primero quedándose en casa hoy día quiero resaltar otro grupo de héroes y heroínas primero un dato que puede haber pasado desapercibido pero hemos dado de alta a 394 peruanos y peruanas que habiendo resultados positivos han mantenido rigurosamente su aislamiento en sus domicilios esto es muy importante porque ellas y ellos sabiéndose portadores del virus han respetado estrictamente las indicaciones del ministerio evitando así que otros miembros de la comunidad contraigan el virus aislándose del contacto con otros segundo grupo que quiero reconocer el día de hoy que nuestros hospitales también necesitan insumos para tratar otros pacientes uno de esos insumos es la sangre el día nos estamos quedando debido a las restricciones de la movilización al cambio de la dinámica social nos estamos quedando poco a poco sin ese insumo vital para responder a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en el Perú cuando ustedes vayan a hacer sus compras respetando las reglas de comportamiento social pregunten en su centro de abastos en su centro comercial hay un punto no en todos pero en algunos hemos puesto unos puntos para hacer donaciones voluntarias de sangre el día de hoy hemos tenido 37 donantes que se han acercado a los centros comerciales de San Juan de Lurigancho Chorrillos y el Ovalu Gutiérrez progresivamente iremos ampliando los puntos de recolección de sangre a estos 37 donantes les damos las gracias son también héroes y heroínas de la salud de la salud en esta época respondiendo a la pregunta a las dos preguntas relacionadas con la preparación y la respuesta puedo afirmar que hoy día estamos movilizando recursos nacionales recursos internacionales vía la compra y vía la donación incorporando a los 276 unidades de cuidados intensivos un grupo importante de nuevas unidades de ventilación mecánica más la movilización de recursos humanos la identificación de los hospitales que van a ser los hospitales COVID en todo el país y podemos tener por seguro que en dos semanas tenemos 456 unidades de cuidados intensivos listas para responder a la demanda de nuestras compatriotas como vuelvo a repetir no es sólo la cama la cama es parte de un equipo completo que se necesita para decir que tenemos una unidad de cuidados intensivos lista para responder monitores personal y procesos de soporte medicamentos están siendo movilizados para ese fin el señor presidente ha tenido reuniones con representantes de otros países para poder agilizar y movilizar donaciones que también las estamos recibiendo del sector privado y vamos a movilizar de otros hospitales que no los están utilizando en toda su potencialidad en segundo lugar en Loreto efectivamente cuando realicé la visita el propio director regional de salud de Loreto el doctor Minaya que es un excelentísimo epidemiólogo ha sido director de epidemiología del país viceministro de salud él justo en ese día que nosotros llegamos estaba recorriendo la ruta de uno de los grupos que eventualmente está siendo o ha sido contaminado por el virus que es altamente vulnerable lamentablemente no estuve no estuvimos no coincidimos durante nuestra visita pero ellos han hecho están haciendo la investigación del impacto que ha tenido la visita de este obispo a estas comunidades muy bien muchas gracias ministro parte de la pregunta usted ya también la respondió respecto a si estamos viendo y requiriendo cooperación de otros países efectivamente nosotros lo hemos dicho desde el día 6 de marzo donde en este mismo salón anunciamos el primer caso de infección del coronavirus el 6 de marzo miren estamos terminando el mes y miren la cantidad de acciones que hemos tomado durante el mes de marzo no termina el mes hoy va a terminar y desde que anunciamos la cantidad de acciones que hemos tomado en el campo de la salud que es el más importante en el campo social de apoyo a las personas vulnerables en el campo económico hoy en el campo de la educación es decir en todos los campos tenemos que actuar o sea no es una tarea fácil es una tarea compleja pero en la medida que tenemos gente que se suma que apoya que voluntariamente se manifiesta a favor y da su esfuerzo y su apoyo justo veía ya un mensaje de un señor seguramente donde estará Cristian Revilla dice soy profesor de ciencia de la comunicación me parece esta una excelente oportunidad de llegar a todos los hogares con las armas de la ciencia y tecnología me pongo a disposición apoyo esta iniciativa no es un ciudadano o sea como esos hay miles millones en el Perú que quieren colaborar para juntos salir adelante como país y eso lo estamos haciendo y esa es nuestra principal fortaleza el apoyo de todos los peruanos esa es la principal fortaleza del Perú un país milenario que siempre ha destacado cuando juntos ha enfrentado cualquier reto pero también hay que recurrir a países que tienen buenas experiencias entonces por ejemplo yo me he reunido ya con el representante de la embajada de Corea de Corea del Sur hemos estado y hemos visto porque la la forma de encarar la estrategia que tiene Corea en esta crisis del COVID-19 tiene resultados muy buenos y entonces cómo no tener la experiencia para tratar de ver lo positivo e implementarlo entonces estamos con el gobierno de Corea en coordinaciones para que nos den parte de su soporte tecnológico porque tienen soporte tecnológico pero también los procedimientos de salud que han hecho para contrastarlo con lo que tenemos y si hay algo tenemos que ajustar y mejorar lo hacemos porque de eso se trata también aprender de las buenas experiencias y dado que el COVID el coronavirus inició en China entonces China es uno de los países que también tiene más experiencia específicamente en esta enfermedad nosotros a principios de mes cuando ya vimos el problema le enviamos una carta al propio presidente chino a Xi Jinping y precisamente el día de ayer nos ha llegado de parte de la embajada de China aquí en el Perú la respuesta de la carta que nos hace llegar el presidente chino aquí está esta es la respuesta obviamente está también con su traducción y el presidente Xi nos dice que reconoce los esfuerzos que estamos haciendo y que pone a disposición también para hacer la colaboración en lo que podamos conciliar entre los dos países de esta comunicación ya he hecho conocimiento al ministro de salud pero inmediatamente está la comunicación de ida está la comunicación de regreso así que ya están las voluntades del presidente del Perú y el presidente de China de trabajar como lo hemos hecho en otros aspectos entre los dos países trabajar juntos entonces inmediatamente vamos a implementar con estos países todo el esfuerzo de articulación para ver las buenas experiencias y también aplicarlas pero son experiencias de otros países nuestra realidad es diferente tenemos que adecuarlas y nosotros tenemos también la capacidad profesional suficiente para dar las propias decisiones de nuestro país tomar como referencia esos buenos resultados de otros países pero fundamentalmente recurrir a la capacidad a la entrega al compromiso de los peruanos que son los que finalmente vamos a enfrentar como lo estamos haciendo esta enfermedad y juntos vamos a superarla y salir adelante muchas gracias gobierno del perú el perú primero pero y y y y y y y y y